Es el pavimento original de la plaza que hay frente al Panteón de Roma. Las losas fechadas en el siglo II d.C. fueron halladas en el socavón que dejó esta parte de suelo después de ceder la semana pasada. La actual situación de emergencia sanitaria por el coronavirus permitió que la plaza se encontrara vacía en ese momento y por tanto no se registraron heridos. No es la primera vez que salen a la luz restos arqueológicos en la Plaza de la Rotonda, ya que en las excavaciones realizadas para el jubileo del 2000 se encontró la escalera de acceso y los cimientos de la fachada original del antiguo templo.